Bien, les invitamos a bailar esto que dice el alzador de quebradita. Vamos a bailar, vamos a bailar todo el mundo. Salte, 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 salte. Donde traje este Guatemala, México, Costa Rica. Vamos todo el mundo, Ecuador. Costa Rica. A la gente de Bolivia, España, vamos a bailar quebradita. Se arranca la banda con la primera canción. Y la chona griega luego busca bailadora. Y la chona griega luego busca bailadora. La gente la mira y la empieza a gritar. Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve y la gente la grita. Y la chona se mueve, y la gente la grita. Y la chona se mueve, y la gente la grita. Y la chona se mueve, al limón que le toque. Y yo que le retona, nunca tiene su nombre. Y ahora todo el mundo brincando, eso. Vamos a bailar, vamos a bailar el tucanazo. Y la chona griega luego busca bailar, y la gente la grita. Y la chona griega luego busca bailar, y la gente la grita. Y la chona griega luego busca bailar, y la gente la grita. Y la chona griega luego busca bailar, y la gente la grita. Y cómo bailan los hombres, cómo bailan las mujeres. ¡Hobres y mujeres ahora! ¿Quién baila mejor? ¡Los hombres a las mujeres! ¡Salt, sal, 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 sal! ¡Aquí estamos en vivo, la potencia musical! Yo quiero ver esas manos arriba, yo quiero ver esas manos arriba. Yo quiero ver esas manos arriba todo el mundo. Las manos arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! Yo quiero invitar a bailar a los papás, a los papás que entren a la pista. ¿Dónde están los padrinos, los padrinos que bailen? Quiero invitar a bailar a los padrinos, a los papás a la pista. ¿Y cómo dicen? ¿Cómo dicen? A ver, ¿cómo dicen? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Y antes del favor! ¡Como el jugador! ¡Con el jugador! ¡Con la chenna, cariño! ¡Con la chenna, cariño! ¡Como viene alguien! saltando, 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 saltando 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 muchas gracias muchas gracias